Muy bien, les comentaba que este pequeño cuento es de nuestro amigo Carlos Eduardo Lamas Cardoso y bueno, pues se llama Olvido. Su mano temblorosa logró con mucha dificultad insertar la llave en la cerradura de la puerta. Abrió y a pesar del miedo que sentía, ingresó con cautela. El corazón le latía tan fuerte y acelerado que podía sentir bajo sus ropas su golpeteo. Las alas se encontraban oscuras. De inmediato advirtió el nauseabundo olor a cigarrillo, fuerte, intenso, como si hubieran fumado 10, 20 o quizás más. Localizó el apagador e intentó inútilmente encender la lámpara. O no había luz o se habría fundido el foco. Momentos antes, cuando manejaba su lujoso automóvil, sintió de pronto una extraña ansiedad y una gran necesidad de estar en casa. Una vez que sus ojos se adaptaron a la oscuridad, atravesó por el comedor y se asomó a la cocina. Nada, nada, nadie, intentó encender la luz y nuevamente no lo consiguió. Se dio cuenta entonces que alguien, de alguna manera, había cortado la luz de su domicilio. Con su corazón acelerado y casi al borde de la taquicardia, enfiló hacia las escaleras. Vacilante, posó su mano suavemente en el barandal y fue subiendo los escalones lentamente, uno a uno. Casi al llegar a la planta alta, le pareció escuchar un leve sonido tras la puerta de la habitación principal. Al igual, en la parte baja, el pasillo se encontraba totalmente a oscuras. Sigiloso, dio un paso al frente, esperó unos segundos y con mucha calma arrastró su otro pie hasta quedar firme. Nuevamente un sonido, parecía una voz que de pronto fue apagada. Su cuerpo temblando incontrolable y se encontraba empapado en sudor. Avanzó tres pasos más hasta quedar frente a la puerta. Respiró profundamente, tratando de evadir el miedo que lo consumía, pero fue inútil. Con suma cautela tomó la perilla. La giró muy lentamente y permitió que la puerta se abriera completamente con el breve impulso que le dio. Justo en ese instante, la recámara se iluminó con una gran intensidad y tuvo que cerrar los ojos ante el dolor que la luz le provocó. Gritó, gritó, gritó con todas sus fuerzas y con todo el terror que en esos momentos vivía. De la nada, escuchó un coro de voces gritarle, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Fue en ese momento cuando recordó que era día de su cumpleaños. Y aquí termina el cuento.